¿Qué es la actividad de la ciudad de Cuesta Duarte? El objetivo central de esta actividad es de alguna manera poner de manifiesto y hacer circular para conocimiento de todos los sindicatos, fundamentalmente de los sindicatos, pero también hacia la opinión pública, el posicionamiento que hemos logrado llevar desde el PIC-LT como convención que nos nuclea a los diferentes sindicatos, no solo del sector público, sino también del sector privado, que hicimos el esfuerzo para tratar de convocar y que tuviera participación de compañeros también de la actividad privada, en el entendido de que el presupuesto no es una cuestión que involucre solo a aquellos trabajadores que dependemos de ese presupuesto en el Estado, sino que marca de alguna manera un camino del Poder Ejecutivo en relación a su economía y que evidentemente abarca muchas más cuestiones que solo lo que de alguna manera está previsto en los incisos que dependen del presupuesto nacional. En ese marco, en esta oportunidad, lo que hicimos fue retomar el trabajo que ya habíamos preparado y habíamos consensuado entre los diferentes sindicatos del sector público que estamos nucleados en el Departamento de Estatales y Municipales y que de alguna manera había sido también avalado por la mesa representativa del PICNT y por ende nucleaba, digamos, la opinión de todas las orientaciones sindicales que conviven dentro del movimiento sindical. Ese documento tenía una propuesta del movimiento sindical de cara a lo que iba a ser el presupuesto quinquenal al principio, digamos, de lo que fue la presentación del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo, pero en el medio sucedió una situación que es bastante novedosa en el sentido de que el Gobierno determinó que el presupuesto se partiera en dos partes. Uno para los dos primeros años del Gobierno y en función de cómo evolucionara la economía, se iban a definir después los planteos que de alguna manera definirían los próximos tres años del Gobierno. En ese marco, nosotros teníamos una propuesta concreta que fue consensuada a nivel de todo lo que tiene que ver con el movimiento sindical y se la hicimos llegar al Poder Ejecutivo. En esa propuesta que es la que van a desarrollar fundamentalmente los compañeros economistas que nos acompañan en la mesa, que está titulada como el dilema presupuestal en función de que allí hay una parte que está planteada en relación a todo lo que tiene que ver con las propuestas y el programa que levantaba la fuerza política que hoy está en el Gobierno. Y por otro lado también están las reivindicaciones que desde el movimiento sindical en carácter general, más allá de las reivindicaciones que después cada uno en su rama vamos a hacer específicamente, esto servía como un piso de plataforma, digamos, y de propuesta para de alguna manera negociar con el Poder Ejecutivo en el primer labón de la negociación colectiva que es el Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público. Lamentablemente no sólo no se cumplieron las expectativas que ni siquiera que teníamos como piso en ese documento desde el movimiento sindical, sino que surgió lo que todos ya sabemos y que el movimiento sindical se ha manifestado en contra de que en el segundo año de Gobierno hubo un ajuste fiscal por parte del Poder Ejecutivo que de alguna manera generó que aquello que para nosotros ya era insuficiente tuviera algunos recortes importantes, sobre todo en el gasto social, lo que de alguna manera aleja las expectativas que teníamos de los objetivos o los objetivos que teníamos de la realidad que hoy tenemos sobre la mesa. Por lo cual, lo que hicimos en esta oportunidad es retomar aquel documento que estaba planteado para los 5 años de Gobierno y tratar de distribuirlo en los próximos 3 años de Gobierno, cosa que evidentemente va a ser muy difícil de concretar, pero que va a depender de la movilización y de la lucha que podamos desplegar centralmente desde el PICNT y por supuesto que después en la negociación colectiva en cada una de las ramas, en cada una de las negociaciones bipartitas y fundamentalmente viendo cómo se avanza y cómo se lucha para tratar de llegar a esos objetivos. Este documento volvemos a reiterar, compañeros, es el piso que pudimos consensuar a nivel del departamento de público que nuclea a todas las diferentes ramas de sindicatos que pertenecemos a la actividad pública y municipal. Y que de alguna manera tiene el aval, por ser el documento que ya se había presentado a principios de este periodo de Gobierno, de la mesa representativa, por lo tanto están todas las orientaciones contempladas dentro de este documento que por supuesto después cada uno va a desglosar a nivel de su rama y elevar la plataforma en relación a lo que se quiera, a lo que se entienda que se necesita para cada uno de los sectores. Yo no me voy a introducir en el contenido del documento porque lo van a desarrollar los compañeros economistas, pero sí queríamos hacer esta introducción, plantear de que esta actividad lo que pretende es que todos los compañeros que estamos acá no vayamos con las menos dudas posibles, por lo tanto la idea es que se haga interactivo, después que se haga la presentación por parte de los compañeros del Instituto Cuesta Duarte, de Milton, de Daniel y de Pablo. Bueno, se habiliten las preguntas, vamos a tratar de tener un tiempo acotado para las preguntas para que no se transformen en intervenciones, pero eso lo va a regular el compañero Oscar López, que va a dar la palabra y tratar de ir centrando la cosa para que no se nos vaya demasiado largo y podamos que todos aquellos compañeros que tengan algunas dudas sobre el documento o que planteen de que hay alguna cuestión que tenemos que rediscutir, que lo puedan hacer de la manera más ordenada posible. Así que un poco este es el mecanismo que tenemos para esta actividad y ya le vamos a traspasar el micrófono a Milton para que haga de alguna manera la presentación de cómo se desarrolló este trabajo y que posteriormente los compañeros de Economista puedan de alguna manera desarrollar este documento que, como decíamos al principio, es la plataforma mínima que hemos consensuado a nivel de todos los sindicatos estatales que confluimos en el Departamento de Estatales y Municipales. Así que, adelante Milton. También, buenas tardes. La idea original de esto era, tomando como base lo que había sido el debate presupuestal cuando se instaló la actual administración, ustedes se acordarán que cuando se inició este periodo de gobierno, en la ley presupuestal, se plantearon como dos grandes capítulos. Uno había sido el plan de inversiones que el Poder Ejecutivo planteó al principio de la administración, separado de lo que había sido después la presentación de la propuesta presupuestal. ¿Todos se acuerdan que esa propuesta presupuestal no solo tenía en su contenido lo que era la política salarial y de trabajo? ¿Las políticas de trabajo? Hola, hola. Está muy complicado, hola. Hola, hola. De esas, las políticas de empleo y de salario para la administración pública también tenían en sus contenidos una serie de propuestas en torno a temas que también eran trascendentes, como era el tema de la educación, el tema del sistema de cuidados, el tema relacionado con los planes de vivienda, el tema relacionado con la salud, es decir, por plantear algunos de ellos. Entonces, lo que nosotros hicimos en ese proceso de trabajo es tomar en cuenta cuáles habían sido las iniciativas que contenía el presupuesto, independientemente de lo que habían sido las propuestas nuestras, es decir, de los diferentes sindicatos, sino más bien tomamos lo que se había votado como presupuesto nacional y lo que intentamos hacer con esto es analizar a dos años del presupuesto en qué condiciones estamos y en qué situación nos encontramos hoy para lograr no ya los objetivos que nos habíamos planteado, sino los objetivos que el gobierno había aprobado o el país había aprobado a través del Parlamento en la ley del presupuesto. Entonces, es un trabajo que no toma en cuenta nuestras propuestas, sino es una fotografía sobre los avanzos, en qué condiciones estamos sobre el presupuesto originalmente votado, porque creemos que las iniciativas y las propuestas del movimiento sindical se deben dar a través de los organismos, a través de las distintas instancias que tiene el PIC en este. Entonces, lo que se trata de buscar es decir, bueno, el Uruguay, el país, votó un presupuesto hace dos años, en qué condiciones estamos, qué estaría faltando para resolver la aprobación o la concreción, mejor dicho, de ese presupuesto en los tres años que faltan. Y a partir de ese análisis es que nosotros definíamos, y bueno, el dilema, a las necesidades que se tendrían que sortear, no ya para la propuesta nuestra, sino para la propuesta del Poder Ejecutivo para su concreción. Por eso nosotros ya habíamos adelantado en el 2015, cuando se inicia la discusión presupuestal, que para nosotros de entrada teníamos una situación compleja, que podíamos decir que compartíamos en términos generales alguna de esas propuestas presupuestales, pero teníamos un problema que era el dilema de cuáles iban a ser los recursos o de dónde iban a estar los recursos para su concreción. Entonces ahí nosotros hacemos un proceso de análisis de cómo se ha ido dando en estos dos años, qué es lo que faltaría para completar ese presupuesto y a raíz de ese análisis que hacemos, sacamos algunas conclusiones de las dificultades que se encontrarían en este camino para poder llegar a cumplirlo y ahí incorporamos algunas propuestas para intentar resolver o sortear ese dilema. Es decir, si yo tengo determinados objetivos, me falta cumplir estas cosas y voy a tener estos determinados ingresos para poder cumplirlo, cuál es la diferencia y si existe diferencia, de dónde yo saco los recursos para cumplirlo. Entonces el documento y el análisis que se va a presentar va a ser sobre eso. Insisto, no toma en cuenta las propuestas. El PICNT simplemente hace una fotografía de los desafíos que el propio gobierno se puso y a partir de ahí y de esta fotografía que los diferentes organismos del PICNT construyan sus propuestas, construyan su plataforma y traten de llegar a eso. Por último, también queremos decir dos cosas del escenario económico del país. Cuando se desarrolla esta discusión presupuestal, Uruguay tenía algunos indicadores generales en situaciones de riesgo mayores que la actual. Por ejemplo, la inflación no estaba a los niveles que estaba hoy. Se tenía una expectativa de que Uruguay podía entrar en una zona de estancamiento y de caída de su producción, de su PBI. Por el contrario, en un escenario regional más complicado, Uruguay ha ido procesando una situación diferente a la que estábamos viviendo en el 2015. Una situación diferente que genera algunas expectativas de un mejor escenario general a la que teníamos en el 2015. Por lo tanto, en una realidad que permite decir que algunas cosas están en mejor realidad, este trabajo lo que pretende, como decíamos, es encontrar esos puntos de fotografía y de equilibrio y que a partir de ahí los sindicatos en el debate después en cada uno de los lugares se analice cuáles van a ser las propuestas. Todos sabemos que el presupuesto tiene como fecha máxima de presentación al Parlamento a fines de junio, el 30 de junio. Por lo tanto, los desarrollos de propuestas e iniciativas tienen que jugar un papel preponderante en el arranque de la discusión presupuestal que suponemos que se va a dar en el mes de junio y después van a tener por delante los tres meses de discusión parlamentaria. Entonces, simplemente esta introducción, los compañeros Daniel y Pablo del Instituto van a hacer la presentación del documento. Ese documento después que esté presentado se va a dar a todos los gremios para que lo tengan insumo en sus discusiones particulares y a partir de ahí puedan construir sus diferentes propuestas. Entonces, simplemente eso y arrancamos con Pablo y Daniel. Creo que arranca Pablo, me parece. Buenas tardes. Sí, básicamente con Daniel decidimos... Es más, básicamente la presentación va a estar a cargo de Daniel. Nosotros simplemente lo que vamos a intentar es contextualizar desde el punto de vista de la macroeconomía pero también desde el punto de vista del marco de la negociación cómo este insumo, que pretende ser un insumo puede contribuir en el marco de la disputa que estamos en este momento llevando adelante dentro del Departamento de Públicos y Municipales del PICNT. Me quería referir justamente a este primer aspecto y es la característica, el contexto político en el cual se presenta este documento. Ustedes deben recordar porque nosotros hemos insistido mucho en ese tema que de acuerdo a la ley la ley 18.508 la ley de negociación colectiva para el sector público establece con absoluta claridad es muy explícito al respecto de que es materia de negociación los presupuestos y las rendiciones de cuenta lamentablemente no hemos tenido éxito en conocer previamente a que el proyecto ingrese en el Parlamento ni el presupuesto ni sucesivamente las rendiciones de cuenta e incluso la propia ley establece que a solicitud de los trabajadores se vuelve una obligación para el Poder Ejecutivo presentar estos datos. hemos tenido un Consejo Superior la semana pasada en el cual formalmente solicitamos conocer el proyecto en caso de que exista o los lineamientos u orientaciones que pueda tener el proyecto para poder avanzar en una propuesta. obviamente el Departamento de Públicos y Municipales nuestra central ha estado trabajando no desde este año sino desde la oportunidad de la discusión presupuestal en una propuesta en una propuesta alternativa que contemple las prioridades y orientaciones de nuestro movimiento sindical y que han adoptado la forma en función de la actitud del Poder Ejecutivo de dilema presupuestal así lo dimos en llamar. Algunos compañeros aquí ya hicieron referencia al contexto económico en el cual se desarrolló la discusión presupuestal en el 2015. Obviamente era un escenario de enorme incertidumbre para nuestro país con un contexto regional internacional desfavorable nuestro país sigue teniendo una matriz de crecimiento con un alto nivel de dependencia en sus exportaciones y ante la caída de la demanda externa de la región y del resto del mundo obviamente se vivió afectado nuestro país. Pero en oportunidad de la presentación del proyecto de ley de presupuesto las expectativas de crecimiento del gobierno al cabo de los 5 años totalizarían una cifra muy cercana del 15% con niveles de que en el 2015 se pronosticaba un crecimiento del producto del 2,5%. La realidad mostró que obviamente eran demasiado optimistas las predicciones del poder ejecutivo y en el 2015 el producto bruto interno apenas creció un 1%. Eso obligó al poder ejecutivo a llevar adelante una serie de cambios el poder ejecutivo le denominó medidas de consolidación fiscal nosotros le llamamos lisa y llanamente ajuste fiscal medidas que no solamente llevaron a nuevas correcciones de las expectativas de crecimiento del producto que básicamente la recortaron a la mitad. Obviamente en la hora de elaborar un presupuesto básicamente un presupuesto nacional es un instrumento de política económica es la expresión económico-financiera del plan de acción del gobierno. El plan de acción o la política de gasto de un gobierno básicamente depende de la voluntad política de los gobiernos. en cambio los ingresos guardan gran correlación con las variables económicas. Podríamos decir casi en un ejercicio mecánico que el presupuesto surge fundamentalmente de una de sus fuentes de financiamiento que es la recaudación esta depende en nuestro sistema tributario fundamentalmente del consumo recuerden que el IVA es un impuesto regresivo es un impuesto al consumo y casi recauda una cifra cercana al 50% del total de la recaudación. Entonces hay ingreso en la medida que haya consumo hay consumo en la medida que los ingresos aumenten y los ingresos aumentan en la medida que el producto crece. No es estrictamente mecánico esto. Hemos tenido periodos económicos donde ha habido crecimiento económico y esto no ha significado ni mejoran los ingresos ni mucho menos mejoran el consumo. Pero efectivamente este periodo de crecimiento fue crecimiento con incremento real de los salarios que lograron dinamizar el consumo mejorar la recaudación y ampliar el margen fiscal. Pero se construyó una expectativa y unos fundamentos de crecimiento que en la realidad después no se plasmaron y eso que hizo generó un enorme dilema por así decirlo o en realidad una incongruencia entre la política de gastos definida en el 2015 y las expectativas de flujo de ingresos previstas. Eso motivó las medidas de consolidación fiscal. Pero las medidas de consolidación fiscal pueden o en una medida recortar gastos eso es una situación muy sensible en nuestro presupuesto cuando buena parte más del 80% de la asignación presupuestal es política social ¿a qué restrinja la posibilidad de recorte? Es decir de no cumplir con la política de gastos dado que los ingresos no lo van a permitir. Entonces había que encontrar cómo financiar esa diferencia y ahí surgen justamente modificaciones en el sistema tributario porque es una de las fuentes de financiamiento. Por eso vamos a encontrar que cuando nosotros queremos incrementar el margen fiscal cuando nosotros queremos que la torta sea más grande para que podamos distribuirla tenemos que pensar fundamentalmente en modificaciones en el sistema tributario. Básicamente el corazón de nuestra propuesta supone cambios modificaciones en el sistema tributario por ser la principal fuente de financiamiento. ¿Cuál es el frente fiscal al que nos enfrentamos y cuáles son las restricciones que se enfrenta esta discusión de rendición de cuentas? Obviamente tenemos un nivel de déficit fiscal elevado en referencia a lo que han sido otros años. El año pasado el déficit fiscal alcanzó una cifra cercana a 4 puntos del producto al 4% en términos del producto. Sí, algunos harán referencia que es una cifra superior incluso a la registrada en el 2002. También es cierto que las características de nuestro país en el 2002 no son las mismas que la de 2016. Por hacer simplemente un comentario que es relevante para nuestra discusión y nuestra propuesta podríamos hablar del endeudamiento público. El endeudamiento público en el 2015 y en el 2016 está en el orden de los 30 a 33 mil millones de dólares. El nivel de producto para tener una cifra para manejar está en el entorno de los 53 a 55 mil millones de dólares. Ahora bien, nuestro país tiene activos netos de reserva. O sea, son reservas que pueden hacer frente a las obligaciones en el orden, lo revisé hoy, son cifras de cierre del 2016 del orden de los 17 mil millones de dólares. Lo que da que el endeudamiento neto, o sea, si le sacamos a la deuda bruta esta de 33 mil los activos netos de reserva, nos da una deuda neta de 16 mil millones de dólares. no todas las reservas vale la pena mencionarla, son de lo que se llama de libre disponibilidad. Hay algunas de estas reservas que ya están comprometidas, algunas para hacer frente concreto a las obligaciones de corto plazo, otras, porque no sencillamente tienen una naturaleza que impide su uso, pero podríamos estar hablando de un orden de cercano, quizás superior entre los 5 mil y 6 mil millones de dólares de reservas de libre disponibilidad. Ahora, ¿qué repercusión tiene esto en términos del producto para poder magnificarlo, para tener una idea de su dimensión? Hoy el peso de la deuda en términos netos está por encima del 30%. 30% de nuestro producto está comprometido por deuda. Y si lo comparamos con los niveles del 2015, eran de 25. O sea que nuestro nivel de endeudamiento, el peso de la deuda, al cabo de un año, se ha hecho mayor. Está claro que cuando nosotros nos referimos al déficit fiscal, a la diferencia entre egresos y egresos, cuando los egresos superan a los ingresos generando un resultado negativo, lo que comúnmente llamamos déficit, ese déficit se financia con deuda. Una característica adicional de la deuda, la naturaleza de nuestro endeudamiento. El 80% de nuestro endeudamiento público tiene la forma de títulos. Son acreedores privados. Esto es una gran diferencia con otros períodos, por ejemplo, la salida de la dictadura donde casi el 80% de nuestro nivel de endeudamiento era con organismos multilaterales de crédito. Ese cambio generó ciertos beneficios, uno de ellos muy destacado, es la transformación de tener una deuda a tasas variables, aunque a ustedes les sorprenda que exista esa posibilidad, a tasas fijas. eso permite tener un horizonte mucho más de mayor certidumbre de hablar de hacer pago. Aún, si bien se ha hecho una gran política de desdolarización de nuestra deuda, aún el 50% de nuestra deuda está nominada en dólares, una moneda de la cual nosotros no manejamos. Y un elemento adicional de nuestra deuda, 56% de nuestra deuda tiene un plazo de pago superior a los 5 años. Pero hay una cifra no menor que habría que tener en cuenta, que cerca del 20% de nuestro endeudamiento público tiene un plazo menor a un año. Eso significa, por citar un ejemplo, que en el 2017 hay obligaciones en el orden de los 2.700 millones de dólares. Esto entre amortizaciones e intereses. En general, nuestro Estado paga solamente intereses y el peso de nuestros intereses siempre oscilan entre un 2,7 o un 3% en términos del producto. O sea, si bien el contexto internacional y la dinámica del desempeño nacional muestra un relativo dinamismo, sobre todo con lo que se esperaba, aún persisten incertidumbres de la sostenibilidad de este proceso de expansión. Porque efectivamente cuando el producto no alcanzó el 2,5 y cerró en 1 en el 2015, las proyecciones para los años futuros se corrigieron a la baja y se esperaba un muy moderado casi estancamiento para 2016. Y lejos de ese dato, la economía creció 1,5. Esto de ninguna manera asegura que en los próximos años el crecimiento se mantenga porque persisten algunos frentes en los que el gobierno tiene que obviamente combatir y además la inestabilidad institucional económica de nuestros principales socios comerciales o de los principales socios comerciales que son Brasil y Argentina persisten. Entonces es un escenario con ciertas características no las mejores el déficit fiscal aún se mantiene elevado a cifras cerradas hoy el déficit fiscal está en el orden del 3,8% en términos del producto recuerden que las medidas de consolidación fiscal entre otras cosas estaban orientadas a reducir el déficit fiscal un punto estamos hablando de 500 millones de dólares y eso son algunas de las restricciones que enfrenta el gobierno y que de alguna manera están contempladas y problematizadas cuando no no sé si existe la palabra dilema dilemazadas en nuestro documento así que simplemente mi participación era para contextualizar el debate si ubicarlo políticamente porque la propuesta se ubica efectivamente en el marco de la negociación la ley nos ampara en la presentación y también obliga al poder ejecutivo a dar a conocer su propuesta y para eso tenemos fijado una próxima reunión esperemos tener mejores noticias de las que hemos tenido años anteriores y ahora sí oficialmente vamos a presentar el documento denominado el dilema presupuesto es un documento que como dijeron José Luis Milton actualiza un documento que elaboró la central en 2015 para el diseño de la propuesta presupuestal y que luego el año pasado en el marco de la producción de cuentas lo volvimos a actualizar y bueno hacemos una última actualización para pedir la presentación va a tener tres partes una primera parte que le llamamos estado de situación en que estamos hoy en relación a la discusión que viene ahora el 30 de junio en segundo lugar actualizar los valores de la brecha presupuestal que origina el dilema y en tercer lugar como planteaba recién Pablo plantear algunas alternativas de cómo resolver esta situación partiendo de la base que frente a la situación dilemática entre reducir los gastos o incrementar los recursos hay una decisión política ya tomada digamos de que las alternativas solo van por el incremento digamos de los recursos que permitan sostener ese piso del que hablaba José y lo y lo y lo también esas son las tres partes bueno en función de eso cuál es el estado de situación lo primero que hay que decir incluso antes de lo que está allí es que lo que vamos a discutir este año no es una rendición de cuentas formalmente la es es un presupuesto porque como por primera vez se particionó el presupuesto en dos años y tres años lo que hoy vamos a discutir y lo que debe ir el 30 de junio al parlamento es una propuesta presupuestal para los tres años siguientes ustedes entran a la página web de la contaduría general y miran el presupuesto el tomo del presupuesto van a ver que los números de 2018 2019 y 2020 repiten los números de 2017 con alguna excepción digamos de algunos rubros que ya fueron aprobados en el presupuesto quinquenal para los cinco años pero son absolutamente menores el otro repite más o menos el gasto público son unos 375 mil millones de pesos unos 14 mil millones de dólares y eso está repetido en el 2018 en el 2019 y también en el 2020 porque también todos saben que el presupuesto del primer año del gobierno siguiente repite el último año del gobierno que es parte por otro lado el segundo elemento del estado de situación es que el pasado en 2016 y en 2017 el 2017 todavía está bajando pero ya tenemos por la aprobación del año pasado los datos de 2016 y 2017 y en realidad el incremento presupuestal 2017 respecto a 2015 si exceptuamos los ajustes que son automáticos por la inflación o sea los ajustes de precios en volumen de cantidad de recursos es muy baja el incremento de 2017 respecto a 2015 en algunos rubros como salud es prácticamente nulo y en algunos otros rubros como educación como dice allí se pasó de 451 a 491 el PBI ahora tengamos en cuenta que el ajuste de la masa salarial es aproximadamente un 0.10 del PBI que ya pasaron dos años quiere decir que 0.20 de ese 0.40 de diferencia lo explica el incremento salarial firmado y acordado por dos años o sea que el aumento presupuestal extra convenio salarial es muy bajo digamos y es como también hay que recordar en el estado de situación es que después de haber aprobado el presupuesto para 2016 y para 2017 en la rendición del 2016 hubo para algunos sectores abatimientos presupuestales o sea reducciones de presupuesto que afectaron varios rubros pero obviamente que afectaron a los rubros sociales porque eran los que habían aumentado entonces si algunos de los aumentos del 2017 no se otorgaban era obvio que los abatimientos iban a ser del gasto social porque eran los que habían aumentado y ahí ACE fue perjudicado digamos por el abatimiento ANEP fue perjudicado por el abatimiento no así la UDELAR que mantuvo el aumento de unos 700 y algo millones de pesos que eso se mantuvieron así que el estado de situación es que de alguna manera el presupuesto quinquenal ahora para los 3 años 2018 2019 y 2020 debe distribuir una brecha presupuestal que estaba pensada para 5 años un poquito menor pero absolutamente poquito menor en 3 años por lo tanto el per cápita anual obviamente pasa mayor en estas dos láminas vamos a poner qué es lo que cuantificamos para analizar el gasto y como también dijeron José Luis Milton en el 2015 se tomó la decisión de decir bueno qué es lo que en materia de política social el gobierno había planteado y tomemos eso como piso y eso es lo que se planteó entonces aparece el 6% del PBI para la educación el 1% para investigación y desarrollo el hecho de que en los 5 años el gasto per cápita por persona atendida ajustada por edad y sexo de ACE se equipare al de las mutuales la primera etapa del sistema de cuidados y los de vivienda paro acá porque acá para digamos los compromisos sociales que surgen de las propuestas que el gobierno hizo al comenzar este periodo digamos son las 4 de la lámina anterior más unos 200 millones de dólares por año o sea mil millones en total para incremento de viviendas o estaba también en el presupuesto quinquenal en particular en el plan quinquenal de vivienda que es un anexo que viene separado del presupuesto a esos 5 en aquel momento se decidió sumar dos propuestas una que venía de hace mucho tiempo y que básicamente es impulsada por COFE y la CSEU que es reincorporar porque en realidad es reincorporar porque en algún momento existió el salario vacacional en la administración central y en los organismos del 220 de la constitución y una propuesta del equipo de representación de trabajadores del BPS que propuso modificar el sistema de asignaciones familiares eliminando los top eliminando no exactamente aumentando los topes por los cuales se cobra que hoy es muy bajo porque es 10 BPC por núcleo familiar estamos hablando de 33 mil pesos de núcleo familiar arriba de eso por ingresos globales de la familia ya no se cobra y unificar los dos sistemas el sistema de asignaciones familiares plan de equidad que es la que cobran los sectores de menores ingresos y asignaciones familiares comunes y corrientes digamos las que más o menos todos conocen con eso se completaban los 7 ítems los 5 que tenían que ver con los compromisos asumidos por el gobierno más los 2 agregados para conformar esto que llamábamos el piso y asumimos que los que estos dos elementos los intereses que se pagan por la deuda pública y las transferencias a la seguridad social en porcentaje del presupuesto quinquenal no van a variar el segundo tiene implícito porque bueno en las propuestas que se enunciaron por parte del gobierno no en las que se concretaron en las que se enunciaron el segundo podía tener una baja porque se había anunciado una reforma de la caja militar que si bien la reforma en sí misma no tiene efecto sobre el presupuesto quinquenal porque del 2018 al 2020 aunque se hiciera la reforma no se reduciría el déficit de la caja militar si tenía efecto la segunda parte de la propuesta que era que mientras la reforma se consolidara y egresaran o se jubilaran los nuevos militares a los jubilados en actividad a los jubilados actuales se les iba a cobrar un adicional sobre el IAS y eso eran unos 40 millones de dólares de recaudación que reducirían las transferencias que son hoy más o menos 390 millones de dólares nosotros asumimos que eso parecería ser que no no podemos opinar sobre la reforma eso puede hacerse o no hacerse pero esta segunda parte nos parecería indicar que no no se haría no cuenta en el parlamento con los votos suficientes para hacerse por lo tanto mantenemos el impacto de cualquier manera también hay que recordar que las transferencias a la seguridad social son aproximadamente 3 mil millones de dólares o sea que 40 igual tampoco o sea es testimonial lo que estamos queriendo decir no práctico porque aún cuando esos 40 millones se redujeran las transferencias a la seguridad social son un volumen muy y como dijo Pablo este en la medida que se mantenga el déficit fiscal se siga financiando con endeudamiento y las tasas de interés sigan siendo las actuales en términos porcentuales el impacto de los intereses en la deuda pública no valiaría en 2018 2020 en relación al 2017 bueno y entonces ahí empezamos a trabajar un poco con los números esto lo vamos a pasar más rápido en el proyecto de rendición de cuentas del 2016 el poder ejecutivo actualiza los valores por los cuales estima digamos el crecimiento económico y es 2% para 2018 3% para 2019 y bueno el presupuesto no tiene 2020 pero asumimos que es 3% de vuelta digamos tomamos un poco eso y por lo tanto con esas estimaciones y aumentando y con algunos supuestos sobre la evolución de la inflación y el tipo de cambio llegamos a que en el 2020 más o menos el PBI va a ser de 60.000 millones de dólares y en pesos van a ser unos 2.356 357 millones de pesos digamos ese va a ser el PBI en 2020 quiero decir que grandes cambios en esto o sea o si se incumplieran estas predicciones y la economía creciera menos o si volviéramos a las tasas de crecimiento de los 10 años anteriores tipo 4.5 o 5 anual el volumen del dilema obviamente cambia pero no cambia sustancialmente incluso nosotros no lo pusimos acá para no aburrir con números pero no cambia sustancialmente por dos razones primero por el volumen de la brecha como la brecha es muy grande el volumen no cambia pero segundo porque como ustedes van a ver en la lámina el componente más importante de la brecha es el 6% y el 6% sobre el PBI por lo tanto si se modifica el PBI se modifica el numerador pero también el denominador entonces evidentemente si aumenta más el PBI a más ritmo los recursos del 6% son más entonces una parte del problema se amortigua digamos una parte del problema no una parte del incremento de la brecha se amortigua por eso entendemos que primero porque nosotros no tendríamos condiciones de hacer estimaciones del producto hasta 2020 esa es una tarea que requiere tener un modelo de simulación y nosotros no nos dedicamos a eso entonces dijimos y como a más no varía repito sustancialmente el contenido cualitativo de la brecha y del dilema decidimos tomar tanto para inflación como para tipo de cambio como para PBI las estimaciones de 2018 a 2020 que están en la última remisión y eso es lo que nos da entonces ahí empezamos a mover la cosa y bueno bueno como dijo Pablo bien el aumento de los ingresos públicos no depende de decisiones políticas bueno si depende porque si yo modifico los tributos depende pero hay una parte que es financial yo tengo más actividad recaudo masiva las empresas ganan más pagan más impuesto a la renta se vende más combustible se pagará más y mesi bueno en fin hay una cantidad de arroz entonces asumimos bueno ¿cuánto es ese aumento con el PBI de 60.000 millones de dólares? ¿cuánto más plata va a haber en la caja digamos para el presupuesto? y eso nos da mil millones de dólares que es positivo en el sentido no porque sea bueno o malo porque es positivo en la brecha o sea aumenta los recursos disponibles para el proceso después también lo anunciaba Pablo el proyecto de presupuesto y el proyecto de rendición de cuentas 2016 reafirman que hay una intención de llegar al final del 2020 2019 y 2020 con un déficit fiscal de 2.5 del producto o sea un punto menos bueno un poco más de un punto ¿no? un punto 3 pero un punto menos del que hay ahora teóricamente con los incrementos fiscales que se dieron el primero enero de este año con el ajuste fiscal del año pasado se va a llegar al 3.5 o sea se va a reducir para volver al 3.5 y a partir del 2018 se propone bajar un punto más en los años y ese punto más son más o menos 500 millones de dólares y hay que sacarlos reducidos de los mil porque yo me generan nuevos ingresos por mí y hay 500 que decido no gastar porque los quiero ahorrar para reducir el déficit operan como un factor negativo o sea de los mil me quedan 500 sí ahí va depende ahí va 500 quizás van a ser 600 el tercer componente es cuánto es el gasto social incrementado entonces hay un cuadro que es este por el cual se llegan a los 1.800 millones tomando exclusivamente los 7 puntos que estaban planteados en los compromisos sociales tanto los que venían del piso como los agregados después bueno y ahí está la composición eso está en el documento que vamos a entregar no va a tener los cálculos obviamente son todos el cálculo más estimado es el del 6% porque depende de las estimaciones del PBI el gasto del sistema de cuidados toma como base lo que se planteó al comienzo y se le resta lo que ya se invirtió entre el 2016 y el 2017 ese es un cálculo más o menos exacto lo que ahí se llama el fonazamiento de ASO o sea la igualación de las cápitas es un trabajo que hicimos con los compañeros y tiene base en cifras 2015 de ASO o sea que está bastante actualizado y bastante exacto y el trabajo digamos de cambio en las estimaciones familiares es un trabajo que hicimos con los compañeros del BPS y con algunos antecedentes de algunos trabajos que se había hecho en el observatorio social del Mides antes entonces bueno juntamos todo eso armamos una y nos dio más o menos y lo del salario vocacional es un cálculo anual como una alícuota de los actuales salarios de la administración central y los organismos del artículo 220 de la constitución y ahí se conforman los 2.300 millones le quitamos los 500 que es lo que queda digamos del aumento inercial reducido el punto de déficit fiscal y llegamos a los 1.800 que en la medida que es por 3 años eso significaría que anualmente hay que adicionar al presupuesto si fuera lineal ¿no? unos 600 millones de dólares más o menos esto es vuelvo para atrás acá acá está el resumen son más o menos tres puntos del producto un poquito tres puntos y algo del producto por encima de lo que se gasta hoy y finalmente esta parte digamos de la actualización de los datos termina recordando que en este caso la no aprobación de la o sea todos los años durante los años 90 todos los que estamos aquí vivimos bastante las rendiciones de cuentas de artículo único o sea que es lo mismo que no votar una rendición de cuentas ¿no? si la rendición de cuentas en realidad hay que votar la rendición de cuentas cuando se dice no se vota rendición de cuentas es obvio que el artículo 1 que dice rindo cuentas pues se vota ¿no? no se puede no votar bueno así eran las rendiciones de cuentas recuerdan ustedes cuando eran las llamadas de artículo único pero en este caso si no se vota no solo no tiene efecto de como fue el año pasado el año pasado si no se hubiera votado la rendición de cuentas bueno ahí pasó hubo batimiento o sea que es al revés el problema pero los efectos hubieran sido menores hoy no porque como no hay presupuesto asignado del 2018 en adelante el efecto de la rendición de cuentas es la congelación del gasto excepto dos rubros que ya están estipulados que aumentan por inflación que son los salarios por el artículo 4 de la ley del 2010 y en la rendición del año pasado recordan ustedes que hubo algunos ministerios a los que se le asignó el aumento del gasto de funcionamiento por inflación eran el Ministerio Interior el Mides y alguno más bueno y después hay otros como la obra pública que como está en UR aumenta o sea hay algunos rubros o sea cuando se dice que se congela el gasto está exceptuado los organismos que tienen mecanismos de ajustes ya previstos con encima de que se vote o no se vote pero en grueso el gasto grueso digamos queda congelado y en particular los dos incisos que tuvieron incremento salarial por encima de la inflación en el periodo 2016-2017 que teóricamente se repetirían hasta el 2020 si no se incluye en la inflación de cuentas no están porque requieren recursos presupuestarios bueno este es el resumen simplemente para lo que acabamos de decir y ahora vamos a la última parte de la presentación tercera ¿cuáles son las alternativas? nosotros presentamos cuatro alternativas y asumimos primero que todas son válidas aunque algunas aportan más y otras aportan menos plata todas hay que trabajarlas todas hay que mezclarlas digamos para que efectivamente se llegue a un resultado en un marco digamos en que como dijimos recién si no pasa nada estamos en la situación actual del 2017 congelada hay una propuesta que hace la central y en el medio hay muchas alternativas digamos de llego hasta acá llego hasta acá en fin pues eso como bien decían los compañeros tiene que ver con la movilización o sea ya después que está planteado la situación actual de congelamiento y actualmente una situación de aspiraciones digamos en el medio hay una enorme cantidad de fronteras digamos sobre las cuales empiezan a discutirse los gastos y las inversiones y de eso se trata digamos ¿no? los documentos no tienen más remedio representarlos los extremos el extremo de la situación actual y el hacia donde se aspira pero la vida digamos es bastante más dinámica que los extremos entonces ¿cuáles son esas cuatro alternativas? la primera es redistribuir los gastos es decir tomar gastos que se entiende que no son correctos adecuados y pasarlos a los rubros a los siete rubros que están definidos como prioridad ah perdón antes quería hacer un comentario la inversión pública no está en este esquema porque la inversión pública ya está en el presupuesto quinquenal en los ocho mil millones de dólares que se decidieron recuerden que la inversión pública eran 12.400 8.000 por fondos públicos y 4.400 por PPP esos acá no entran digamos es otra discusión que no viene al caso acá hay 8.000 de recursos presupuestales y más o menos esos 8.000 son 4.000 del presupuesto entre básicamente ministerios ACE ANEP ministerio del interior y ministerio de transporte de horas públicas son los cuatro que tienen gruesamente la inversión pública y unos 4.000 de las empresas públicas que si bien no están acá si bien no están acá obviamente inciden porque parte de la reducción desde el punto de déficit fiscal según la ley de presupuesto se iba a hacer con un aporte adicional de 110 millones de dólares de las empresas públicas que incluso estaba distribuida básicamente las tres ANTELUTE y OCE y acá perdón se llevaban el 80% de esos 110 millones durante cuatro años o sea eran 440 millones de dólares que más o menos coincidía con un punto de déficit fiscal o sea la idea original del presupuesto quinquenal era que ese punto se redujera a partir de un aporte adicional de las empresas públicas y un aporte adicional de las empresas públicas incide sobre la inversión pública porque buena parte de los recursos se obtienen abatiendo la inversión pública digamos que de alguna manera está sucediendo en estos primeros dos años pero también en la inversión pública hay una incidencia sobre los gobiernos departamentales o sea porque hay una parte de la inversión pública que vía FDI Fondo de Desarrollo del Interior u otras vías digamos que hay algunas constitucionales y otras legales integra recordemos que las empresas 50% más o menos son los ingresos que 50% de los ingresos de los gobiernos departamentales en promedio proviene de fondos asignados por el gobierno central digamos el FDI el Fondo de Desarrollo del Interior es el más grande pero hay otros digamos entonces obviamente una cuestión una reducción presupuestal un enlentecimiento presupuestal tiene efecto sobre esos fondos y por lo tanto tiene efecto sobre la inversión pública y el traslado de fondos hacia el interior y por lo tanto tiene efecto sobre el empleo y sobre el empleo global en áreas como la construcción la metalmecánica este en fin varios por eso decía José y Milton era tan importante en esta actividad promover una participación público-privada no una PPP una participación público-privada porque efectivamente 8 mil millones de dólares de inversión pública es una cifra muy significativa en términos digamos de lo que ha sido la inversión pública o sea da continuidad al proceso de inversión pública que hubo en el periodo digamos entonces es una cifra muy significativa tiene un efecto sobre el empleo muy importante y si bien la rendición 2017 no está todavía o sea la vamos a conocernos a terminar recién a fin de año más o menos nuestras estimaciones es que de esos 8 mil no dirían dos años podrían haber invertido dos quintos no vamos a llegar a los 2 mil millones de dólares en los primeros dos años con lo cual quiere decir que el ritmo de crecimiento de la inversión pública debe ser mucho más acelerado que el ritmo que tuvo en estos dos años y ese es un tema bastante importante ahora sí me han olvidado una inversión pública porque me parece que es muy importante la primera es la redistribución de gastos nosotros decimos esta es una alternativa existente es válida tiene mucho valor político digamos porque implica definir prioridades pero tiene un escaso margen escaso no sé pero tiene un margen relativo de aporte porque uno ¿qué diría? bueno hay cuatro cosas que yo no voy a redistribuir por un lado el gasto de funcionamiento social porque es obvio que si yo quiero aumentar el gasto de funcionamiento social no puedo producirlo segundo la masa salarial tercero las inversiones porque bueno si hay una propuesta de inversiones y cuarto los gastos que asumimos que no pasaban por el Estado que era que nos interesa la deuda y las transferencias a la seguridad social entre otras cosas porque las transferencias a la seguridad social hay siete puntos de IVA que no son de renta general por ley son de PPS entonces o sea entran al Estado porque el Estado es el que entran a la DGI porque la DGI es la recauda al IVA pero nunca podrían plantearse que esos siete puntos de IVA dejaran de ir a la seguridad social y volvieran a financiar renta general porque por ley cuando se derogaron se bajaron los aportes patronales se aprobó que se los sustituyeran y así así hay mucho entonces cuando subamos los cuatro rubros gastos sociales de funcionamiento salarios inversión pública y estos rubros digamos que llamamos rígidos llegamos al 93 94% del gasto por lo tanto el margen de distribución existe hay gastos de funcionamiento en ministerios que no son del área social que se podrían redistribuir pero hay otros que no tampoco o sea no todo lo no social no salarial y no de inversiones es redistribuible digamos entonces decimos bueno esto hay que explorarlo hay que trabajarlo pero tengamos en cuenta que por ahí tenemos un margen relativamente bajo pero hay que tomarlo lo segundo es no reducir el déficit fiscal asumir que quede en 3,5 que quede ahí y entender que políticamente hoy es más importante aumentar los gastos y no reducir el déficit fiscal o reducirlo en menor proporción decíamos que un punto déficit son 500 600 millones de dólares bueno si yo en vez de reducir de 3,5 a 2,5 reduzco a 3 que tampoco es una cifra arbitraria 3 es el es el indicador que la Unión Europea tenía para poner como límite a sus déficits fiscales en el acuerdo de Maastricht podría ser y bueno si en vez de bajar un punto bajás medio ya tenés 250 millones de dólares que salen de ahí que podrían no ahorrarse ahí Pablo ya hizo el análisis mostró digamos el peso del endeudamiento nosotros consideramos que es un endeudamiento hoy es un endeudamiento relativamente útil digamos en términos de tasas de condiciones que permite el país que no sea un factor de riesgo eso y por lo tanto no es imprescindible a nuestro juicio esa baja del déficit que está sustentada en el no crecimiento de la deuda y por eso la consideramos una alternativa posible quizás no en su totalidad pero sí en el final bueno la tercera es el aumento de los impuestos esto recoge una propuesta del 2015 prácticamente la recoge textual íntegra básicamente ahí lo que se plantea es bueno Uruguay tiene una estructura tributaria más o menos la tasa tributaria la presión tributaria perdón es el cociente entre los impuestos y contribuciones de la seguridad social que se recaudan dividido el PBI de 31% el mayor que la región o sea nosotros no hacemos este o sea nosotros comparamos con lo comparable o sea es una picardía comparar con Perú que tiene 14% de presión fiscal a favor de que estamos muy altos y es una picardía comparar con Suecia y Noruega que tiene 52% a favor de que estamos muy bajos hay que comparar con lo comparable para nosotros la región es comparable Argentina y Brasil particularmente tienen PBI relativamente similares estructuras relativamente similares proyectivas económicas y los dos están por encima de la presión tributaria de Uruguay y lo otro que decimos es que hay un problema de distribución de la presión tributaria sobre todo digamos lo que se planteó en la revisión de la cuenta del año pasado que fue entre el trabajo y el capital está claro digamos que los impuestos al trabajo en el caso de por ejemplo el IRPF de los que ganan 200 o 200 mil pesos no son del trabajo son utilidades de cubierta pero aún si sacamos eso y mejoramos la relación entre gravámenes al trabajo y el capital está desbalanceado y por lo tanto hay que pensar en aspectos tributarios que modifiquen la manera en que se graba el capital y el capital en Uruguay está grabado de tres maneras está grabado en su stock o sea cuando uno tiene patrimonio está grabado en su renta o sea cuando genera digamos el ingreso y está grabado cuando una persona tiene un capital que lo pone a rentar fuera de la actividad productiva o sea tiene inmuebles para alquilar tiene tierras para arrendar tiene plata y pone los depósitos en el banco o sea el impuesto al patrimonio el impuesto a la renta empresarial el IRAE y el IRPF categoría 1 son las tres fuentes básicas que tiene de gravámenes el capital nosotros el que más hemos estudiado es el impuesto al patrimonio nosotros dos hemos trabajado pero lo que hicimos fue prácticamente trasladar la resolución del 2015 el impuesto al patrimonio seguimos trabajando y encontramos que a nuestro juicio el impuesto al patrimonio tiene cuatro problemas el primer problema es la baja recaudación y eso es resultado de las bajas tasas que tiene el impuesto al patrimonio la tasa es 0,7 para las personas físicas sobre el patrimonio y 1,5 para las empresas y las personas jurídicas una tasa baja pero además en la reforma tributaria del 2007 esa tasa se iba a ir bajando hasta llegar en la de las personas a llegar en 2020 a 0,1% o sea prácticamente una cuasi derogación de ese impuesto al patrimonio bajo un argumento bajo un argumento que seguramente es bueno conocerlo porque se discute mucho de que el patrimonio no debe ser grabado porque el patrimonio es renta acumulada yo tengo un patrimonio porque gané plata durante un tiempo acumulé renta y un día tomé toda esa renta que había acumulado y la transformé en un patrimonio y como la renta está grabada no debe volver a grabarse nosotros no son los otros digamos hay decenas de tributaristas que piensan de esta manera digamos no es una opinión solo de PICNT de que está bien que sea grabada dos veces porque la transformación de la renta acumulada del patrimonio le genera a las personas una serie de beneficios adicionales que no los tenía si tiene la renta pero además si yo no grabo el patrimonio si es 0 a 1 y solo grabo la renta estoy grabando el futuro patrimonio cuando esa renta se transforma y entonces parto de la base que la actual estructura de la riqueza del país es la justa porque esa para atrás no la grabo la grabo recién para adelante entonces bajo esos dos argumentos nosotros decimos debe ser doblemente grabada este es el primer problema nosotros expresamente no hacemos ninguna propuesta si la tasa tiene que aumentar a 1 a 2 a 3 a 4 porque justamente lo que queremos es discutir lo bajo de la tasa y la necesidad de repensar este proceso de reducción y después discutir y no discutir si la mejor tasa es esto el segundo problema que tiene son los aforos por los que se paga el patrimonio el patrimonio se paga los bienes que pagan patrimonio pagan sobre aforos y muchas veces esos aforos están subvaluados por distintas razones algunas legales otras cotidianas habría que buscar algún mecanismo que permitiera porque ahora solo es obligatorio aforar cuando uno va a vender en la obligación de reaforar pero no cuando lo tiene todos los años el tercer tema es el del mínimo no imponible y en particular nosotros nos concentramos en el patrimonio rural patrimonio rural que si ustedes van a la ley de impuesto al patrimonio van a ver que está separado del resto tiene un mínimo no imponible que están unidades indexadas que son 12 millones de unidades indexadas que son un millón y medio de dólares nosotros tenemos que es un valor alto como mínimo no imponible para el pago en el caso de las personas por ejemplo es 200 y algo de mil dólares digamos o si se declara por núcleo familiar el doble digamos y el cuarto problema que tiene es que tiene muchas exoneraciones el impuesto como dice el primer renglón recauda 600 millones de dólares y las exoneraciones son otros 600 millones de dólares aproximadamente el año 100% las exoneraciones son de muy diverso tipo hay algunas que son por leyes y por lo tanto digamos la modificación de la exoneración implica modificar esa ley no es un problema que la DGI tenga la potestad de acero que son la ley de inversiones y la ley de zona franca el 20% de las exoneraciones del patrimonio provienen de estas dos leyes otras tienen rango constitucional como el artículo 69 respecto al patrimonio todos los impuestos de la educación privada otros son decretos que se fueron construyendo a lo largo digamos de toda esta historia digamos y otra que es bastante pesada digamos es los títulos de deuda pública los títulos de deuda pública son patrimonio yo tengo plata le compro un bono del tesoro pasa por mi aparte de mi patrimonio por ley los bonos de deuda pública están exonerados de impuesto al patrimonio también están exonerados de IRPF categoría A1 están exonerados de todo los bonos de deuda pública no pagan impuestos y eso en los 600 millones es una parte importante por eso nosotros decimos bueno inmediatamente decimos que estudiemos todo esto detengamos la rebaja del impuesto al patrimonio y veamos cambios que actúen sobre estos cuatro factores de manera de mejorar por un lado la recaudación del impuesto al patrimonio esos 600 millones y por otro lado la equidad digamos en cuanto a la distribución de la carga tributaria y después están estas dos propuestas que más o menos las mantuvimos como línea la primera es aumentar de vuelta del 25 al 30% la tasa de IRAL y la otra y la otra respecto al IRPF categoría 1 el IRPF categoría 1 a diferencia del IRPF categoría 2 que pagamos todos nosotros no tiene progresividad o sea la tasa es fija y es única yo pago 12% si arriendo una casa y cobro 20.000 pesos alquiler pago el 12% de 20.000 pesos y si arriendo una casa por 200.000 pesos pago el 20% de los 200.000 pesos es obvio que paga más el que alquila por más precios pero la tasa efectiva lo que cada uno paga no crece como crece el trabajo en el caso de los trabajadores si yo gano 50.000 o si gano 200.000 la tasa efectiva distinta entonces entendemos que no hay razón para que no haya progresividad y lo segundo que hay es que no todas tienen el 12% los dividendos tienen un 7% los depósitos un 5% y tienen un 12% toda la parte inmobiliaria digamos alquileres transmisiones patrimoniales entonces bueno hay que evaluar cuál es la razón por la cual haya bienes que no están a la tasa ya la tasa no es progresional es fija pero además hay algunos que están por debajo de esa tasa fija que en el caso de los depósitos es insignificante en términos económicos no se paga sobre el depósito se paga sobre el interés pero en el caso de los dividendos de las sociedades anónimas según la DGI son más o menos 50 millones de dólares lo que se pierde por la diferencia entre el 7% y el 12% para el año 2014 que es el último año que la DGI calculó las pérdidas por exoneración bien y la última alternativa es el uso de reservas como bien dijo Pablo Uruguay tiene un nivel de reservas muy alto dentro de las reservas están hay muchas cosas digamos pero hay una parte que son los activos de reservas y son los que la placa digamos esos cuando el PITCNT hizo la propuesta de usar las reservas eran unos 18 mil millones de dólares hoy son 13 mil y de esos obviamente no todos son de libre disponibilidad ahí hay encaje de los bancos hay muchas cosas los de libre disponibilidad en aquel momento que eran 18 eran más o menos 8 mil millones de dólares y hoy andan entre 4 y 5 mil digamos o sea que esos son reservas libres digamos que se podrían usar y de hecho se usaron acabo de comentar que estaban en 18 mil y ahora estaban en 13 mil se usaron se usaron para inversión pública no se usaron básicamente para para arbitraje con la política cambiaria digamos para que el dólar no se disparara digamos básicamente para eso el 90% se usó para arbitraje cambiaria pero todavía siguen siendo más o menos importantes tienen una reflexión que está planteada ya que es que con eso no se pueden financiar flujos o sea yo no puedo financiar un aumento de salarios porque al año siguiente lo tengo que pagar de vuelta y yo la plata la tengo una vez digamos o sea se pueden financiar de esos 8 mil millones de dólares de inversión pública una parte de ellos en aquel momento me acuerdo en la propuesta presupuesto me ha puesto el 10% de las reservas disponibles que en aquel momento eran unos mil millones de dólares y se usaran digamos bueno si mantuvieran esa propuesta ahora serían 500 pero como estamos planteando un mix de todas las propuestas todo puede ayudar en la resolución de la brecha en su puesta el documento tiene al final un comentario final sobre las exoneraciones de impuestos y lo tiene al final porque aun cuando se estudie este tema y se puedan modificar las cosas no tiene efectos en el esta ¿no? hay otra que voy a comentar después que si tiene efectos esta no tiene efectos porque las exoneraciones de impuestos están planteadas aquí que son la ley de inversiones la ley de zona franca sobre todo no operan para atrás o sea ¿no? puedo tomar digamos algunas medidas para que se cambien algunos criterios de la exoneración de inversión como dice el documento al final les tienen van a tener estas exoneraciones y nacieron en 2007 en un contexto económico de la necesidad de promover la inversión y el empleo distinto al que hay ahora y por lo tanto hay que pensarlas diferente ahora y esas 7 exoneraciones como muestra el cuadro que está allí son más o menos unos 1400 millones de dólares solo estas el IRAE por zonas francas el IRAE por producción de inversiones el IRAE por otras inversiones que no están en la ley pero ustedes saben que la la reinversión de una empresa tiene una parte exonerada de IRAE no tiene por qué estar en la ley para que una reinversión esté exonerada de IRAE en parte bueno las del patrimonio que acabamos de comentar y las del IRPF en categoría 1 que donde pesa mucho no tanto los dividendos sino los títulos de la pública digamos ¿no? que pesa muchísimo y eso da 1400 millones de dólares también están las exoneraciones fiscales que surgen por aportes de las empresas a la educación a la ley de mecenazgo digamos que hay una parte digamos que va al sistema público que son más o menos unos 50 millones de pesos y una parte que va a la educación privada que son unos 290 millones de pesos de los cuales como se exonera casi el 80% porque hay dos mecanismos de exoneración hay uno que es directo y hay otro que es que después cuando va el cálculo de la renta se vuelve a exonerar da como 220 más o menos unos 8 millones de dólares de exoneraciones anuales esas si podrían en caso de que se resolviera modificarlo si tienen efecto fiscal inmediato porque el hecho que no se pueda exonerar podrá discutirse que otros efectos pueda tener en la cuestión económica pero se incluye digamos en estas exoneraciones tributarias si ustedes van al trabajo de la ley que hay estos son tres puntos del producto y las exoneraciones tributarias son seis puntos del producto lo que pasa que los otros tres son básicamente exoneraciones al IVA casi tres exoneraciones al IVA que bueno consideran que también existan digamos todos los rubros que tienen 10% la leche o sea que las exoneraciones tributarias son seis puntos del IVA tres al capital y tres al consumo esquemáticamente y sobre esas es las que nosotros proponemos pensar y debatir sobre esta relación tres exoneraciones al capital y tres al consumo bueno bien compañero como decíamos al principio la idea era también esto hacerlo interactivo que acá los compañeros que están participando en esta actividad se vayan con la menor cantidad de dudas posible y para eso vamos a habilitar un espacio que sea más bien de consulta de pregunta o de propuesta pero que sea contado en el tiempo para que lo puedan hacer equipar varios compañeros también reiteramos que en el marco de de esta actividad digamos donde hoy estamos presentando este documento que de alguna manera es el piso como decíamos anteriormente que pudimos consensuar esta actividad va a tener una segunda parte que ya está definida por parte del Secretario Ejecutivo del PICNT que tiene que ver con la negociación colectiva la negociación colectiva en sus dos sectores digamos en la actividad privada y en la actividad pública porque esto es digamos tener una propuesta de esta característica un planteo como piso de esta característica después hay que ver cómo podemos avanzar en cada una de estas cuestiones en la negociación colectiva en cada sector en el sector público tenemos tres niveles de negociación el Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público donde nosotros hacemos un planteo de carácter general después están las negociaciones en las ramas de cada una de las actividades la enseñanza la intervención universitaria los municipales el Poder Judicial la mesa coordinadora de ente la administración central y servicios descentralizados y posteriormente está la otra parte que es todo lo que tiene que ver con las negociaciones bipartitas en cada uno de los organismos ministerios incisos y por demás que ahí estamos teniendo dificultades muy importantes en materia de cómo se procesa la negociación colectiva por lo tanto el complemento de esta actividad va a ser esa segunda actividad que todavía no tenemos una fecha definida pero que seguramente va a ser alrededor de dentro de una serie de una semana diez días más o menos que allí se va a definir digamos una actividad de esta característica para hablar de la negociación colectiva en el sector público pero también en el sector privado de cara a todo lo que va a ser una nueva ronda de consejos de salario así que compañeros habilitamos ahora las preguntas y los planteos que se quieran hacer le pedimos a los compañeros que sean lo más acotados posible y quien va a llevar ahí el control va a ser el compañero Oscar Romero compañero utilizaríamos tres minutos y dos minutos de tolerancia y bueno ya las características le digo a ver bien la compañera porque me gusta un documento que la DGI elabora que se llama gasto tributario así se llama lo que se llama y el último dato que hay es 2014 y además hasta hace poquito estaba hasta 2012 se ve que ahora empujaron digamos y ya está 2014 igual me dan impresión que 2015 y 2016 en términos porcentuales de tres puntos del producto no debería haber variado este mucho digamos ¿no? pero ah suena ahí hay puentes la respuesta es porque no hay cifras buen día compañeros Isabel de UYACEC escribimos la intervención para no abusar del tiempo de ustedes el modelo económico del gobierno el modelo económico del gobierno está sustentado en la defensa irrestricta del grado inversor el pago religioso de la deuda externa los tratados y leyes de inversión los tratados de libre comercio las zonas francas las grandes inversiones que reafirman la primarización de la economía los recortes del gasto e inversión del Estado los ingresos del Estado basados principalmente en los impuestos masivos IVA y el IRPF esto se traduce en un avance del capital sobre el trabajo en el cual los trabajadores llevamos la peor parte siguiendo las pautas de los organismos de crédito internacionales se incursiona en la desindexación de los salarios resultando en el mejor de los casos un mínimo aumento de salario real pero mayoritariamente el congelamiento y la pérdida de salario por lo mismo se aumentan las tarifas públicas con el fin de recaudar esto reconocido por el propio ministro de economía las renuncias fiscales exoneración de impuestos y subsidios al capital tarifas especiales abonan en el sentido de hacer una buena letra de ser un país serio y confiable para las inversiones extranjeras que principalmente se dirigen a la primarización de la economía y a proyectos depredadores de los recursos naturales con el fin de abatir el déficit fiscal variable que no debería ser significativa pero si se transforma en prioritaria cuando el FMI ordena su abatimiento se recortan los gastos públicos sociales deteriorando la calidad de los servicios de salud y educación públicas y las posibilidades de acceso de la población a vivienda digna la reducción de las inversiones en el Estado usando como principal mecanismo las tercerizaciones y privatizaciones produce una disminución del empleo disminución de salarios precarización y menos recursos para el mercado interno la supuesta virtud que tiene la herramienta privatizadora de la PPP es porque no aumenta el déficit fiscal cuando se realiza la inversión pero a la larga significa altos gastos fiscales los cánons son hipotecas a largo plazo que debido a la flexibilidad de los contratos PPP resultan en compromisos presupuestales mayores que terminan condicionando las políticas públicas y los dineros para todos los organismos del Estado consideramos que los trabajadores debemos bregar por cambios de fondo en el modelo económico a qué modelo productivo apuntan las inversiones extranjeras cuál ha sido el resultado de los TLC para los trabajadores en el mundo en qué se gastarán las reservas del tesoro seguiremos religiosamente pagando la deuda externa aceptaremos convertir el país en la planta de celulosa más grande del mundo por un 1% del PBI los trabajadores debemos interpelar sobre estos temas debemos integrarlos al debate si no somos nosotros quién si no es ahora cuándo principalmente el tema de la deuda externa que se nos plantea como incambiable nefasto sistema de sometimiento al capital que sufren los países empobrecidos sólo superados por las intervenciones militares los trabajadores nos debemos cuestionar sobre la misma su ilegalidad parte de la deuda es inconstitucional pues fue contraída en un gobierno sin parlamento donde no hubo estado de derecho así lo expresa la ley de reparación su ilegitimidad para qué se usó quién se benefició su inmoralidad e injusticia la compra de carteras de bancos y empresas convirtiendo la deuda privada en pública la especulación financiera en los servicios de deuda los condicionamientos impuestos por los acreedores los intereses y la mala gestión de los gobiernos el ajuste por error aritmético que se realizó en la ley de presupuestos de 1985 y significó un 3% del PBI de la época pero principalmente la injusticia social que cae sobre los más necesitados al recortar presupuestos en educación salud y vivienda si no tocamos los temas de fondo cualquier planteo incluso los de impuestos al capital no serán más que retoques una falsa ilusión el dilema que tenemos los trabajadores es si pagamos la luz o el agua si compramos calzado o útiles escolares si comemos arroz o fideos compañeros y compañeras estamos en una cuenta regresiva los plazos de rendición de cuentas se acaban mañana es tarde necesitamos un plan de lucha para enfrentar esta política económica nada nunca nos ha salido gratis y si la lucha contra el gobierno o quien está privatizando las escuelas los liceos y el hospital de clínicas aunque ellos son cómplices no es el partido colorado ni el partido nacional es el frente amplio que lo está haciendo sin seguidismo sin bajar banderas con independencia de clase arriba los que luchan compañeros compañero una aclaración porque me parece que tenemos que ubicarnos en los ámbitos que estamos participando las intervenciones para resoluciones políticas uno las podrá compartir o no las podrá compartir pero las tenemos que hacer en los ámbitos de decisión política que no es este es la mesa representativa nosotros acá venimos trabajando en base a un documento que tiene que ver con un piso lo aclaramos en varias oportunidades con un piso que pudimos consensuar dentro de los ámbitos que se discuten estas cuestiones como es el secretario ejecutivo la mesa representativa el departamento de estatales y municipales después en cada rama cada cual podrá ser lo que entienda que es necesario para aumentar su plataforma en ese sentido y la discusión política de fondo de los aspectos que hacen digamos a la economía general la tenemos que dar en los ámbitos de discusión política y de resolución política como es la mesa representativa entonces yo le pido a los compañeros no vamos a amordazar a nadie acá le vamos a dar la palabra a todos los compañeros que se quieran expresar pero ubiquémonos en el ámbito que estamos porque evidentemente acá lo que estamos hablando es de un documento que pudimos consensuar de cara a tener un piso para esta rendición de cuenta quería hacer esta aclaración para que no digamos no nos devirtuemos en la actividad que estamos ¿está claro? Hola una pregunta es una observación que parece a mí que los interese la deuda no van a permanecer constantes por tres razones una de ellas es porque aumenta la deuda otra de ellas es porque les interesa a nivel internacional que están aumentando las proyecciones que aumenten y la otra es el fortalecimiento del dólar es decir acá circunstancialmente transitoriamente el dólar ha bajado pero las previsiones son de incremento real o mantenimiento al menos real del dólar por tres por esas tres razones creo que los interese la deuda van a aumentar lo otro me gustaría que toda esta presentación aparte que se pueda fuese con porcentaje del PIB porcentaje del PIB en el 2020 o sea pero viste porque eso como que orifica como que inicia la presentación después lo otro es con un aspecto más más fundamental más temático más de temas incorporados siempre la propuesta que estamos manejando se quiere que los que los tributos sean de los percentiles de aquellos aquellas personas aquellos ingresos que provienen de los percentiles más altos entonces la observación enorme que yo veo acá es la falta de estudio de los grupos las personas que reciben esos percentiles más altos por lo pronto el Banco Central de Uruguay en las cuentas nacionales no informan esos aspectos mínimos que debería informar de cómo se distribuye el ingreso en la parte de salarios es decir masa salarial y excedente de explotación y dentro de excedente de explotación los distintos componentes de excedente de explotación cosas que antes se informaban y que las cuentas nacionales que se aplicaran estrictamente lo deberían hacer entonces para ninguna falencia brutal de nosotros los trabajadores que queremos por alguna parte apropiarnos de los mayores ingresos que tienen esos percentiles y además quitarles incidencia de la toma de decisiones es conocer que no siga siendo un agujero negro cómo dónde está el poder económico cómo se articula decisiones económicas quiénes se apropian de la riqueza quiénes se apropian de la riqueza porque si tú conoces podés incidir de lo contrario no digo que podés hacer cosas pero parece a mí que sería un tema fundamental un equipo que esté estudiando el poder económico uruguay con todos esos aspectos una cuestión la plata es política y la distribución de la plata es política por más que obviamente estamos en un ámbito diferente yo hago acuerdo con lo que dijo el compañero José compañeros el artículo 69 ah Virginia de Fenapres Federación Nacional de Profesores el artículo 69 de la Constitución ha sido estirado como un chicle el artículo 69 de la Constitución dice más o menos que se exonerará de impuestos nacionales y departamentales a las instituciones educativas privadas en función del servicio que prestan eso podría ser atribuido a no sé la escuelita de Don Orione cuando el manga había una alma cuestiones así ¿verdad? o sea en muchos casos el Estado envió hace 40 50 años a niños a esas instituciones para que pudieran ser educados hoy por hoy eso no tiene sentido en una especie de sobreinterpretación que le rogamos a los compañeros que por favor se aclare eso de una buena vez por todas estos tipos no pagan aportes patronales al BPS los aportes patronales al BPS no son impuestos son otra cosa el Estado nos pone tasa de saneamiento y dice que no es un impuesto por lo tanto es una sobreinterpretación que se está repitiendo como de sentido común cuando las instituciones educativas privadas tienen una ganancia disparada prácticamente no tienen más gasto que el sueldo limpio y algunas cuestiones de instalaciones les aviso por otra parte para argumentar que alrededor del 90% de las instituciones privadas de este país no tienen la habilitación definitiva de secundaria por lo menos la parte de secundaria porque siempre hay algo que les falta o sea que tampoco hay grandes inversiones miren que estamos hablando de algunas instituciones que tienen 80-90 años en el país otras no por lo tanto nosotros pedimos específicamente que se solicite aunque sea muy poco dinero el impacto social y el impacto político de eso es que defendemos la educación pública y no queremos que estos buenos señores sean exonerados más allá de lo que la constitución establece porque los aportes al banco de previsión social no son impuestos volviendo a meter perdón volviendo a cobrar lo que se tiene que cobrar estamos dando un mensaje político muy importante que el PIT en el T defiende la educación pública con respecto a lo que se habló sobre las exoneraciones el IVPF categoría 1 categoría 2 ¿verdad? habría que ver el tema sobre la última modificación que se hizo en el IVPF en el que se modificaron las franjas especialmente las deducciones hablando de ellas de las personas con hijos a cargo los trabajadores que tienen hijos a cargo se les redujo bastante esas deducciones que tenían antes haciendo más pesada la carga tributaria que justamente son los trabajadores que tienen más gastos ya sea de educación de alimentación comida y demás y son los más castigados por este impuesto en las deducciones que se están haciendo que se están estudiando me parece que uno de los temas más importantes es ese el de los trabajadores con hijos a cargos que fueron los más castigados en las deducciones que se están hablando buenas tardes compañeros yo soy Álvaro soy del sindicato de SUTEL sindicato de ANTEL quería marcar una cosa que no escuché ningún compañero que intervino que no lo dijo el primer problema que tenemos acá es que no se firme la revisión de cuentas y que quedemos congelados así como estamos ese es el gran problema que tenemos me parece que tenemos que apuntar para ahí para ahí perdón si nosotros no logramos que nos voten la revisión de cuentas ya está toda la explicación las cuatro pautas que bien dijo Daniel y Pablo no tienen sentido hoy estuvimos viendo algo que es irrelevante si no logramos que nos firmen la revisión de cuentas ese es el primer problema que tenemos que nadie nos mencionó después sí es el sueño del pibe que al que más tiene le saquen para para mandar para los otros sectores donde falta dinero bueno no estoy inventando nada eso sería maravilloso y habría que discutir un poco más y esto es sacarle al que más tiene para darle al que menos tiene que es lo que nosotros soñamos pero en definitiva estas faldas son muy gruesas esto había que analizarlo un poco más detenidamente pero lo primordial es que lo logremos hacer que firmen esta postura la tenemos que defender nosotros acá tengo entendido que somos todos funcionarios públicos hoy estamos todos pero pasa demasiado seguido que cuando estamos en la calle vemos el sindicato tal movilizándose a los tres días el sindicato tal movilizándose el sindicato tal movilizándose y no somos capaces en nuestros órganos o llámenle como quieran en entender que solo no vamos a ir a ningún lado nosotros hemos estado perdiendo terreno porque salimos a la calle a discutir hoy en Antel no sé por X cosa mañana al otro día sale la UTE porque quiere le rebaja la tarifa sin entrar a hablar de los temas puntuales sale el cemento sale ASE sale aquel y en la misma semana tenemos cuatro paros con 300 personas en la puerta del ministerio donde el de arriba de todo abre la ventana nos miren y dicen mirá son 300 cierran la ventana y siguen la de él así no nos van a dar bola nunca si nosotros no somos capaces en la mesa coordinadora de ETE en rama no sé dónde nombraron por acá no somos capaces de darnos cuenta que tenemos que salir todos juntos por lo menos si vamos a discutir algo y tenemos palos en la CAP en la UTE en la OSE donde sea no podemos hacer un palo un martes un palo un jueves porque ponemos 300 personas no puede ser que nosotros los funcionarios públicos y la rama central no nos podamos poner de acuerdo en esas cuestiones más allá que el compañero José lo capaz que ahora me dice que esto no era para decirlo acá puede tener razón pero la verdad esa cosa me tiene bastante preocupado porque parece que estamos pidiendo demostrar flaqueza muchas gracias bienvenido bienvenido buenos días a todos los compañeros y compañeros primero vamos a decir que sin duda que esto tiene que ser una discusión de todos los trabajadores porque en la clase no puede ser patrimonio solo de trabajadores públicos estar discutiendo un presupuesto nacional o un plan de inversión eso creo que está claro más allá del discurso y de la consigna nos ha costado muchísimo hacer entender a los trabajadores de que esta es la pelea tanto público como privado lo otro a ver compañero a la hora de discutir un presupuesto o a la hora de discutir un plan de inversiones sin duda que tenemos que tomar en cuenta cuáles son las estrategias o el plan estratégico que tiene el gobierno el gobierno ha costado a dar continuidad a una matriz productiva que venía de los gobiernos anteriores lamentablemente hoy no sé quién de los compañeros le hacían el informe pero bueno bajaron los precios en el evento nacional y quedamos planchados eso fue porque después de tercer año y luego no se ha variado estructuralmente cuál es la matriz productiva del país entonces seguimos dependiendo de la inversión de transferencia y de venta y apostamos a eso y de la economía primarizada entonces en ese sentido es complicado si nosotros no podemos variar esas cuestiones fundamentales que son las que le dan prioridad el rumbo después al gobierno poder variar que se le grabe más capital y se le grabe más trabajador o sea creo que una cosa depende de la otra que es inevitable y no podemos evadir y discutir eso en ese sentido es que por ejemplo todo aporte primero para nosotros es importante discutir la tasa a la hora de ver dónde sacan los recursos es importante discutir la tasa de mirar y el portal del patrimonio pero más importante hoy a la luz de los hechos a la luz de los números es discutir las desoneraciones porque puede subir la tasa pero si todos los días están saliendo decretos que siguen desonerando no vas a recaudar nada por más discusión determinada propuesta o de golpear todo fondo en un nuevo punto creo que lo que hay que discutir son las desoneraciones la compañera me mencionaba en el 2015 en el 2016 en el 2017 se vienen haciendo inversiones en uno de los sectores más dinámicos que tenemos en los últimos años en el país que es la energía y se han hecho desoneraciones por 3.500 millones de dólares 3.500 millones de dólares tenemos hasta el día de hoy desoneraciones porque desoneran el 100% de la inversión no pagan nada ni los graduan entonces está bien discutir la tasa pero creo que lo que tenemos que hacer foco es en las asesoraciones y esto podemos decir hay una ley de inversiones que es la ley madre pero después han salido decenas y decenas de decretos que por la propia dinámica de capital internacional muchas veces el gobierno sabe de Cuba y beneficia o no beneficia según lo que le mandatan de afuera lo otro no escuché hablar de algo que para nosotros es central por lo menos ponernos en la agenda empezar a trabajarlo y generar propuestas o al fin de que uno toma eso que es el tema del cambio del manual de cuentas públicas nosotros podemos salir a pedir que las inversiones si queremos que sean mayores más inversión pública las mayores inversiones en los últimos tiempos todo lo que quiera ahora estamos atados por un manual de cuentas públicas que acá toda la inversión es déficit entonces por más pequeña que sea la inversión si se cambia de cómo se registra en el Estado nosotros podemos hacer una inversión con más a los privados porque el privado puede amortizar su inversión en 20 años y el Estado no entonces todo genera déficit creo que ahí hay un punto nosotros tenemos que elaborar en donde ya ha cambiado la tendencia mundial en cómo se registra en las cuentas públicas en los Estados lo han hecho otros países latinoamericanos y nosotros seguimos todavía con la receta del proceso de Washington del año 86 lo otro cuando se habla de votar 100 o 100 la rendición de cuentas y que en otra pelea va por votar 100 o 100 la rendición de cuentas la rendición de cuentas por los compañeros presentados viene en el marco de esta táctica que nos hemos dado en el presidente de ofrecer resistencia a esta ofensiva de capital ofrecer resistencia quiere decir por lo menos no perder los derechos que tenemos hasta ahora ahora en los lugares donde se está recortando que no es que vamos a empatar se recorta que son los entes del Estado porque hay recortes no es que está se empatando luego de dos años anteriores se está recortando se está recortando los curos cero se está recortando inversiones se está recortando de funcionamiento eso va a traer pérdida en la calidad de los servicios etcétera ¿qué perspectiva tenemos que tomar eso? porque para votar la rendición de cuentas se va a seguir recortando eso no va a variar redondeo redondeo lo último creemos que es muy importante para nosotros salir con una pelea única en el sentido de que cuando se abre el salario vocacional ahí se está dejando algunos lugares fuera de esa pelea como por ejemplo los entes industriales si no vale en ese sentido en ese sentido capaz que estaría vamos a modificar a todo el sector público que puede igualarse el hecho que hoy que los privados cubre el salario vocacional vamos a dar gracias bueno algo a costa de sufre primero felicitar a los compañeros porque llegó un trabajo de nombre seguramente a hacer eso y que hay que visualizarlo porque eso lleva horas y horas de trabajo y hay que visualizar eso ahora a mi me queda claro con ese trabajo que tienen los compañeros que se sigue apostando a la política de la derrame que se aportó siempre darle a los demás arriba exonerar a los demás arriba porque le cae un poquito a los de abajo y eso ya no da para más nosotros en el sector nuestro tenemos hace 3 años con 20 trancados las negociaciones colectivas van hasta los mandos medios y de los mandos medios para arriba no pasa por qué por los famosos recortes a la empresa pública como decía el compañero ahí creo que ya desde ya si el ámbito de la mesa representativa o donde sea que haya que discutir esto hay que unir a los trabajadores y salir a marcar fuerte la influencia con la política económica que tenemos como trabajador buenas tardes soy Juan Pallán represento al sindicato de la hospital lo que he visto aquí es un video que estamos teniendo en esta presentación es un cinche de oreja no escuché hablar de los personalizados del gasto que eso tiene parte del discurso laboral que sufre el Estado por el incumplimiento que tiene todas las empresas en todos en todos los entes del Estado porque es un desfalco inmenso de millones de millones de dólares que paga el Estado por el incumplimiento de estas empresas no lo vi reflejado en los gastos me gustaría saber si tienen una idea de eso cuando se habla de las exoneraciones a los títulos de deuda ¿esos títulos de deuda que ya están emitidos o los que se van a emitir? todos 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 a los que son para los que se van a emitir me parece que es como un impuesto a cuenta a suma cero porque va a haber que si se pone un impuesto 2% del título de deuda va a ser más difícil de vender y va a haber que subir los intereses por los intereses y después el impuesto va a salir de los propios intereses es un no sé si me explico bien vamos a dar la palabra a los compañeros para que con quien te hicieron hubo varias preguntas algunas de las cuales no tenemos el impuesto para contestar otras sí es posible lo que dijo Joaquín de que los intereses de la deuda pública no solo en volumen aumenten que eso claro que van a aumentar pero también el porcentaje de la recaudación del del gasto lo que no no tenemos por lo menos que no tenemos muy claro Joaquín hemos discutido bastante esto si eso va a tener efectos tan inmediatos como para que en el 2018 2019 eso tenga impacto entonces el efecto de simplificar la presentación lo pusimos con un porcentaje fijo del presupuesto pero asumimos que eso puede pasarse puede pasar y eso va a tener un efecto él marcaba tres razones y sobre todo el eventual crecimiento de la tasa de interés a partir de la asunción de Trump y una serie de medidas en Estados Unidos podría pasar y obviamente para el TICT y para el instituto una vieja aspiración bastante antes que que ahora es la de estudiar el poder económico esto la verdad que todos sabemos que después del estudio de Luis Estolovich del año 89 por el libro el poder económico en el Uruguay nunca hubo más estudios aunque también hay que decir que ahora la facultad de economía ha venido avanzando en esto al menos en una de las cosas que Joaquín comentó que se refiere a los ingresos y los percentiles más altos porque la encuesta de hogares está claramente no los capta pero ahora la facultad está trabajando con las declaraciones de impuestos a partir digamos de que hay impuesto a la renta y por ejemplo uno de los resultados que él le dio fue que el Gini por la encuesta de hogares era mejor que el Gini por la declaración de impuestos lo cual es obvio porque está claro que la encuesta de hogares es lo que gana más su declara sus ingresos digamos o sea que algunas cosas en esa división van pero de alguna manera siempre está vinculado a la renta personal o a la renta exapersonal y todo lo que Joaquín se refiere sobre todo a la estructura del poder en términos de trama empresarial y eso sí sobre eso no hay no hay mucho y no hay nada investigado en Uruguay no solo nosotros en el caso de la extensión de la exoneración de impuestos a la educación privada a los aportes patronales hay una norma legal que hizo en la calle y por lo tanto no es constitucional ergo se puede derogar la norma perfectamente o sea en aquel momento en el 92 después se extendió se hizo una extensión de la norma constitucional y se hizo un decreto legal por la cual no se paga perfectamente eso podría alterarse sin tocar el artículo 69 o sea sin reformar la constitución digamos respecto al tema de la de la exoneración del IRPF y las deducciones cuando se instituyó la admisión del año pasado el presidente hizo una propuesta distinta a la que después salió retomar digamos que tenía dos componentes distintos a los que salieron uno era que se pagara a partir de un número más alto que el aumento de tasas fuera a partir de un número más alto que los 51.000 que después salió no me acuerdo por ahí 80.000 por ahí y el segundo cambio es que las deducciones no se aplanaran totalmente sino que se aplanaran solo a partir de un cierto nivel ya muy alto porque como el compañero dice capaz que no todo el mundo lo entiende porque no todo el mundo tiene deducciones antes yo pagaba impuesto a la renta todo el mundo tiene deducciones no, claro todo el mundo tiene deducciones por hijos antes yo pagaba impuestos a tasas que iban aumentando y deducía a tasas que también iban aumentando y era deducir hasta 15 o 20% en el 34 que tenía un interés o significó un cambio sobre todo lo que es la deducción por hijo es una BPC por hijo uno tiene tres hijos son tres BPC pero muchas veces por eso se repasa del toque del 8% y no puede deducir todo lo que podía deducir eso es lo que yo lo que decía Gonzalo a mí me parece que discutir las exoneraciones o las tasas no es un dilema las pueden hacer las cosas digamos lo que tiene ventaja a las tasas es que tienen efecto más inmediato pero es verdad que si vos mirás los dos son problemas muy relevantes y me parece que la discusión de las exoneraciones es una discusión que no es blanco-negro lo que uno tiene que discutir es cuál es el sentido de las exoneraciones para qué son qué sirven y cuál es la relación costo-beneficio de esas exoneraciones en términos macro digamos bueno el manual de las cuentas públicas es así yo no sé yo no me acuerdo yo creo que hay por lo que yo conozco de compañeros economistas que trabajan y logramos mucho también están de acuerdo digamos no sé por qué no se instrumenta eso digamos bueno bien respecto al tema del salario vacacional sí es una reivindicación para todo el sector público y lo que pasa que lo que tiene efecto presupuestal es los organismos que dependen de presupuesto en las empresas públicas bueno también puede tener efecto presupuestal porque puede significar menor superávit en las empresas públicas y por lo tanto menores transferencias digamos también puede tener un efecto pero no es automático el efecto por eso lo que está acá son los 320 millones que es de los organismos que se financian con recursos presupuestales puros esa es la explicación y lo de los tercerizados efectivamente el CNT tiene una propuesta sobre esto los compañeros de la CTT de la Comisión de Trabajo Tercerizado están trabajando en esto la respuesta está ayudando tratando de cuantificar eso pero nos pareció que en este documento presupuestal en la medida que no hay una propuesta ya específica de costo pero sí tenemos claro que eso puede tener un efecto sobre los recursos en la función pública diferente si se va en esa línea digamos pero por eso no lo pusimos y lo de los impuestos a los bonos el compañero tiene razón si yo a los próximos bonos le pongo un impuesto hoy como se puede ver la tasa de interés es 7% entonces hay gente que lo compra porque le queda el 7% si ahora le queda el 5% porque el impuesto es 2% pongámosle cualquier cosa entonces bueno o hay que subir la tasa para que siga siendo atractivo bueno efectivamente poner esto tiene un efecto sobre la dinámica de capacidad de endeudarse digamos y por lo tanto por eso nosotros pusimos evaluar allí porque no decimos que hay que pasarlos al 12 o al 5 o al 7 decimos hay que evaluar porque tiene otros efectos que no siempre son positivos digamos sobre lo del IRPF no residentes la verdad que yo no sé no tengo información como para contestar la única idea es que hubo modificaciones también justo en la rendición de cuenta con el ajuste fiscal y era incluir también para el caso de los no residentes todo lo que sea por ejemplo publicidad y propaganda contratado por servicios en el exterior se empieza a incluir eso fue parte de la rendición no sé si posteriormente a las modificaciones que se incluyen en la rendición pasada en esta habría modificaciones hasta ahí no sabemos por eso sé que la tentativa es ir avanzando a seguir grabando ese tipo de servicios eso es lo que sé pero no tengo información fidedigna de que en esta rendición se incluya algo más pero ya lo estamos hablando bueno bien compañeros evidentemente quedan muchas cosas todavía por contestar algunas cosas que no las podemos resolver en este ámbito que claramente tienen que tener una discusión más profunda en otros ámbitos del propio PICNT este documento de alguna manera es la base que vamos a tener para después poder desarrollar en cada una de las ramas y bueno y quedaron en evidencia también algunas cuestiones que evidentemente vamos a tener que profundizar en las coordinaciones entre sindicatos entre las diferentes ramas de actividad hasta para poder de alguna manera coordinar acciones en concreto porque podemos tener los mejores documentos del mundo que si no tenemos gente y carne para poder para poner arriba el asador va a ser muy difícil concretarlo entonces en este marco de situación lo que nosotros planteamos es tenemos una etapa desde el PICNT como convención para centralizar las acciones de los sindicatos una etapa entre una semana 10 días que va a ser para analizar la negociación colectiva en sus dos sectores seguramente va a haber una mesa representativa que va a definir alguna movilización en concreto para la primera quincena de junio y posteriormente queda abierta digamos toda la discusión en el departamento de estatales para seguir avanzando en la discusión de cada uno de los temas que hemos planteado acá y también si se puede la coordinación de acciones concretas de cada uno de los sindicatos en este sentido así que compañeros agradecemos que hayan estado en esta actividad y seguramente en los próximos días nos vamos a estar volviendo a ver muchas gracias a todos aplausos gracias